Después de casi dos años de intenso trabajo, se estrena la nueva versión 4.0 del portal guiaderde.com, que supone la actualización más ambiciosa de todas las que se han realizado hasta la fecha. Para mejorar la usabilidad se estrena un nuevo buscador, más potente, certero y con sugerencias de resultados, también un nuevo diseño responsive, para mejorar la navegabilidad y el acceso a los contenidos. La nueva guía verde llega con dos objetivos fundamentales para nosotros, por un lado mejorar la experiencia del visitante y por otro lado ayudar a las empresas en la comercialización y el marketing de sus productos y servicios. Referente a los contenidos, destaca la gran apuesta de guiaderde.com por confirmarse como el medio de comunicación de referencia del sector verde, por lo que se ha incrementado la cantidad y calidad de las noticias, reportajes y entrevistas. La Product Manager de Guía Verde, Inmate Juelo, nos cuenta algunas de las funcionalidades dirigidas a ayudar a las empresas en la difusión y comercialización de sus productos y servicios. Yo destacaría tres. Por un lado, la web de empresa personalizable, que ha mejorado mucho sus prestaciones. Por otro lado, la alerta de compradores, que avisará a las empresas cuando un cliente solicite presupuesto a través de Guía Verde y, por otro lado, las rutas comerciales, que permitirán a los comerciales diseñarse rutas por carretera con listado de empresas para visitar. Otra novedad que estrena la web guiaderde.com es la sección ofertas de empleo, de utilidad para las empresas que están buscando profesionales en el sector verde. Les invitamos a navegar por nuestra nueva web y descubrir así todas las mejoras. Gracias por ver el video.